Y que la va a comenzar con mucha amabilidad y simpatía a mi querido amigo y compañero Daniel. Y que la va a comenzar con mucha amabilidad y simpatía con mucha amabilidad y simpatía. Y que la va a comenzar con mucha amabilidad y simpatía con mucha amabilidad y simpatía. Y que la va a comenzar con mucha amabilidad y simpatía. Y que la va a comenzar con mucha amabilidad. Y que la va a comenzar con mucha amabilidad. Y que la va a comenzar con mucha amabilidad. Y que la va a comenzar con mucha amabilidad. Y que la va a comenzar con mucha amabilidad. Y que la va a comenzar con mucha amabilidad. Y que la va a comenzar con mucha amabilidad. Y que la va a comenzar con mucha amabilidad. Y que la va a comenzar con mucha amabilidad. Y que la va a comenzar con mucha amabilidad. Y que la va a comenzar con mucha amabilidad. Y que la va a comenzar con mucha amabilidad. ¡Gracias!